¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal! Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo episodio de El Legado de Yemaya Estamos aquí casi justo donde dejamos al día siguiente Y si no habéis visto el anterior episodio por aquí os dejaré una tarjetita para que podáis ir a verlo Y antes de empezar os habréis preguntado que por qué estos días no he subido vídeos Bueno, lo dije por Twitter, si no me seguís por Twitter muchas cosas no os enteraréis Así que os invito a que me sigáis La razón era porque mi hermano pequeñito se puso muy malo Y claro, mi madre trabaja y tal y tuve que ir a cuidarlo estos días que no he subido vídeo Claro, allí no puedo grabar porque no tengo para grabar Y por eso estos días no han habido vídeo También dije que os dejaría vídeos La cuestión es que en cuanto llegué al día siguiente Como el niño estaba malo, pues como no Lady es una esponja de virus y se puso mala Y he estado a la vez que mi hermano pequeño mala Yo también he estado mala Y yo aún continúo estando mala Así que si me notáis también la voz un poco extraña es por eso Porque estoy resfriada Y estoy mala No hay más que aclarar ¿Vale? Así que dicho esto, vamos a empezar el episodio Hoy vamos a irnos a clase Que es lunes ¿Vale? Hoy tenemos clase Así que la yema ya se va a tener que despertar ¿Vale? Nos vamos a hacer un pis Vamos a darnos una ducha Y vamos a desayunar Esto se ha puesto malo Pues que bien Tómate unos cereales Y coge una bebida Y Zumi está despierta Está tomándose un café bien temprano Y nuestra Grace está durmiendo Así que Grace tú también te vas a tener que despertar Porque tenemos que ir al colegio Mira, tú mira, vente para acá Haz un pis Dúchate ¿Vale? También Y te vienes aquí a desayunar Tú te vas a tomar, pues no sé Unos cereales también Con un café ¿Te has tomado ya el café? Perfecto Pues vente para acá Porque tienes ganas de hacer pis Y tómate también Unos cereales Y esto me lo limpias Porfa Ahí está Yemaya Que ya se ha vestido Hoy teníamos clase de magia Pilla Así que vamos a irnos para allá En cuanto Terminemos, claro Venga ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué no os sentáis aquí en la mesa? Pregunto Ahí está Grace Que también va a desayunar El café no lo quieren coger Pues que no lo cojan Pero al menos sentaros, tío No me gusta que comáis de pie Venga va Que Yemaya ya está aquí Ya está Ya ha acabado Está todo lleno de platos Yemaya Ya que no estás haciendo nada Limpia todo esto Por favor Por favor Porque todo esto está lleno de De platos Y de cosas Pero no me lo dejes ahí, tía O sea O sea Limpia esto Por favor Este plato también Va Que nos vamos Ya ha dejado de nevar Ya no está nevando Parece Está todo Otra vez Bien Vamos a ir al reino mágico Con Grace y Izumi Venga hija mía Date prisa Que es para hoy Venga va Date prisa Ahí está corriendo A toda velocidad Han dejado el correo Bueno Vamos a atravesar el portal ¿Vale? Y vamos a irnos a clase Y vamos a ver Pues Cómo va la clase Hoy de Magia Pilla Así que Ahora os veo Vale chicos Estamos aquí ya En el colegio Y vamos a hablar Con la profesora De la Magia Pilla Que la tenemos aquí Mira Justamente aquí la tenemos Vamos a ir a hablar con ella Vamos a Bueno A conocerla Porque ya la conocemos Parece Así que vamos a decirle Que nos enseñe Magia Pilla Supongo que dirá Que tenemos que tener Más relación con ella Y todo el rollo Estamos a punto de subir A A Colita Nos queda poquito A ver si Hoy pues Subimos Pongo Dale más puntitos Hola Buenos días Profesora No No puedo Compartir mis Conocimientos Bueno Pues vamos a hablar Un rato con ella Que gracia Venga Grace A ver Grace Tu que tienes que hacer Tu eres A Colita Así que Vamos a ver Que tenemos Que hacer Tu tienes que Practicar Magia Indomita Pues vente Para acá Y de aquí Y Izumi Que es Pues Casi maestra Es adepta Está sin trabajo Exhibir Atuendo Desafiar Al duelo Mistoso Vamos a ver Si ahora podemos Pedir Instrucción Tu lo que tienes Que hacer Es Practicar Magia Indomita Están aquí Practicando Un duelo No Aún no me deja Pregunta Cómo ha ido El día Vamos a ver Profesora Por favor Mira Hemos aprendido Un nuevo Hechizo Grace Vale Y Izumi Está por aquí Que Izumi Tiene hambre Pero bueno Izumi Eh Está Va bien Tenemos que Practicar Pociones Pues Pociones Vas a Practicar A ver Un caldero Mira Por aquí Experimentar Vamos a ver Si nos Enseñan Magia Pilla Mira Mira tu Poyas Primero Tengo que Conocerla Vale Pues Conocela Si no la Conoces Cómo Estás Hablando Con Ella Vale Ahora Si Vamos A desafiar A duelo Mágico Duele Amistoso Ha pasado De ella Como De Vale Vamos A ver Si ahora Me Enseña La Magia Pilla Vale Hemos Aprendido Delirium El Conocimiento Eterno Y el Mayor De los Botines Lo Sé Por Experiencia Haces Bien En Aprender Nuevos Hechizos Gracias Vale Magia Pilla Tenemos El Delirium Entra En La Mente De Un Sim Y Ofusca Sus Pensamientos Vamos A ver Si podemos Hacer Un Por Conocimientos Por Ingredientes Un Amistoso Hechizos Pedir Instrucción Mágica Mira Aquí También Ha venido El De La Magia Práctica Ese Tío Se acaba De Caer Hola Te estoy Diciendo Que me Enseñes Me Me Enseñas Venga Venga Vale 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 Ahora me Está Otro Que se Ha Matado Pero Bueno Que pasa Izumi Cómo Vas Con Las Pociones Se Va a Servir Una De Esto De Macarrones No Creo Que Creo Esto Lo Hice Yo No Si Yemaya Bueno De 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 La clase Examinar libros Ella se va a examinar ahí sus libros Vale, vale Muy bien, muy bien Yamaia No, primero va a la clase Yamaia Va bien, va bien De momento me está diciendo que lo está haciendo bien Muy bien Izumi se va a ir a su clase De pociones Vaya, me han quitado el caldero Bueno, aquí tenemos otro Vamos a experimentar Y Grace se va a ir a hacer su clase de De magia Otra que se ha matado Me ha ido a mitad Mira el festival Muy bien Muy bien Mira, me han quitado con gelatio Grace Muy bien Vamos a comer Es que no lo hemos merecido Vale 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 Pues tenemos clase de duelos ahora Así que vamos a ver A quien desafiamos a un duelo Mira A este No, grosera No Amistosa Hola Vale Vamos a ver Si quiere un duelo mágico Amistoso, claro Venga Venga, vamos a ver El duelo de Grace ¿Gracias? Uy, uy, uy Grace ¡Gracias! ¡Olé, Grace! Perfecto, Grace Muy bien Anda, me están aquí hablando Estas dos Mira, mi profesor Voy a ver si me ha enseñado Algo más de magia indomita ¿Qué le pasa a este tío? Se ha bugueado el libro Mira No, yo te he dicho Que se lo pidas a él Pero que bugue es este Que te estoy diciendo Que se lo pidas a él A ver A tu profesor Ahora Se había bugueado esto A ver No estás preparada Para aprender más hechizos En esta escuela de magia Ostras Vale Vale Pues vamos a practicar magia Practicar magia Pilla ¿Qué es por aquí tú? Están por aquí ¿Qué es lo que está haciendo? Apelando por aquí Con el profesor de magia práctica Pues vale Pues vale Es malvado ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Uy Uy Vale Pues tenemos que practicar magia Para subir de nivel Chicos Está un poco desanimadilla ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa Gemaya? ¿Y por qué no me quieren enseñar más magia? ¿Tienen miedo de mis poderes o algo? Pues no lo sé Izumi Izumi va a investigar por aquí Por los libros Parece que estos son los alumnos De su escuela O sea de la magia Pilla Izumi está buscando aquí Algo Africtio Y nos queda Nada Un pixel Bien Y no hemos sacado nada Mira Hemos encontrado algo Tomo del hechizo Delirium Ah ya conoce este hechizo Vamos a ver Es que aparte de De Aprender magia Tenemos que averiguar El por qué Ayer maya le ha salido Ese símbolo Y qué tiene que ver Con su familia De los antepasados Pero claro Hasta que no aprendamos A hacer magia Suficientemente poderosa Como para hacer Funcionar Pues Las bolas de cristal Que se llama Transformación No como es El otro La otra clase No me acuerdo Bueno que ya es hora De volver a casa Oye Vamos a volver para casa Transfiguración O algo así No sé Que pueda Que una magia Está buscando una magia Para poder hablar Con los muertos Es una magia Muy poderosa Y tenemos que aprender Mucho Que tal vez Izumi Sepa como Hacerla O si sabe algo De esa magia Yemaya aún No les ha contado Nada de De su pasado Ni nada A Izumi Ni a Grace Pero sería bueno Que se lo contara Ella quiere Trabajar sola Por su cuenta Pero Me parece a mi Que va a tener que Contar con sus Dos amigas Nuevas Así que chicos Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Volver a casita Y irnos A dormir Para el día siguiente Volver a la escuela Bueno chicos Estamos aquí ya En casa Vale Y lo que vamos a hacer Bueno Yamaya está aquí Buscando Cosas por El ordenador De casa Vamos a ver Que está haciendo Grace Grace está viendo La televisión Está viendo Las noticias Y Izumi No vas a escuchar Música Izumi Se va a pegar Una ducha Porque necesita Darse una ducha Básicamente Uh Esto tiene Sueño Déjate de cafés Y vete A dormir Mira Yamaya Ya se ha ido A dormir Venga Vete Vete A dormir Y tú Cuando acabes De ducharte También te vas A ir A dormir Yamaya Va a tener Que contar Con sus Nuevas Amigas No las Conoce Mucho Aún Pero Puede ser Que las Ayude Que la Que la Ayuden A encontrar Sus Respuestas Que está Buscando Así que Bueno A ver Como Como Te llevas Con ellas Vamos A mirar Bueno Con Izumi Se lleva Bastante Bien Y con Grace También Así que Podríamos Podríamos Hablar Con ellas Sobre Lo que Estamos Buscando Vos Lo que Creéis Chicos La que También Tiene Muchas Respuestas Es Vivian Vamos A Pausar Es Vivian Que Hace Mucho Que No La Vemos No Sabemos Que Estará Haciendo Pero También Podríamos Hablar Con Vivian Es Una Forma También De Averiguar Cosas Ya Veremos A ver Lo que Pasa Vale Yo Creo Que Para el Siguiente Episodio Le contaremos A Izumi Y a Grace Todo Todo Y Veremos A ver Si Si La Ayudan O Que Pasa No Se Ya Pensaremos Algo Si Tenéis Alguna Idea Me La Podéis Dejar Escrita Vale Yo Cuento Con Vuestro Con Vuestras Ideas Que Son Magníficas Siempre Siempre Así Que Bueno Chicos Lo Dejarme Vuestro Like Y Los Comentos Dejadme Escritos Si Gustado Y Si Es La Primera Vez Que Me Ves No Lo Dudes Suscríbete Porque Nos Pasaremos En Grande Así Que Un Besito Para Todos Y Nos Vemos En El Siguiente Vídeo Hasta Luego Adiós Chau Chau